Si no puedes ser así, si te dejo en la casa te molesta Cómo te pones por todo tu protesta Te pones de toda dieta despierta Tienes una poqueta Si no puedes ser rico, te pones, te pones Te pones de todo tu conocida Suéltame la mía, suéltame la mía La vida no me da la cuesta la direta Parecí de todo tu conocida Como suéltame la mía Suéltame la mía Suéltame la mía Suéltame la mía Que si algo confundido como hermano Que te llego triste, que se me pone a mano Y siempre te doy a mano, que llegue temprano Al final tu me diga la llego de las dos puertas En mi pantalla, vamos a hacer tu cuenta Te pones de todo tu conocida Te pones de todo tu conocida Te pones de toda dieta Tienes una poqueta Como suéltame la mía Que te cuentes maldita Te pones de todo tu conocida Te pones de todo tu conocida Padecimiento de peticia Cuenta melodía Cuenta melodía Me va a eliminar tu fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!